11 millones de pesos es la indemnización que tuvo que pagar el Instituto Galileo Galilei a una ex-alumna por el constante bullying que le hacían sus compañeros. El colegio tuvo que cumplir con la reparación económica al quedar firme la sentencia que dictó la justicia de Mar del Plata por la demanda que impulsó la familia de la víctima. Hubo una pericia psicológica que reveló que las situaciones que vio la alumna fueron tan perturbadoras que desembocaron en un trastorno de conversión con convulsiones. En el fallo, los jueces fueron muy críticos por la falta de contención del colegio y consideraron que los directivos minimizaron las denuncias de la alumna sin tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar que se prolongara el bullying. La justicia entendió que el colegio debía responder por el daño sufrido y causado al atribuir una responsabilidad objetiva y agravada del establecimiento educativo ya que los alumnos menores se encontraban en ese momento bajo el control de la autoridad escolar. Más allá del caso particular, la sentencia revista importancia porque siente un precedente y es un llamado de atención para que las escuelas dispongan de todos los medios que están a su alcance para prevenir y combatir el bullying.